Un gran juego, muy divertido, de 1 a 4 jugadores, se puede jugar en modo solitario, un juego en el que nos convertiremos en los grandes buceadores de nuestro poblado. Trataremos de ser el mejor de ellos para lograr alcanzar la gema que mantendrá la estabilidad de nuestro poblado. Debemos esquivar todos los peligros y recoger todas las ayudas posibles. Dive, un juego de dos tomotores, original de Sit Down, editado por dos tomotores en España. Esta es un folio blanco y esta cara blanca tiene una función específica que ahora explicaré para desarrollar el juego. Aquí vienen las reglas, los pequeños accesorios que tengo yo, aquí viene el reglamento y aquí viene la distribución de la caja. Esta estructura de aquí, que viene desmontada originalmente, hay que montarla, pero viene ya el inserto preparado para meter en la caja, lleva las cartas de océano para colocarlas, ¿vale? Son el elemento principal del juego. Esto de aquí encima son las pantallas de los jugadores y el tablero principal de juego que es lo primero que vamos a ver. Debajo estarían las fichas de cada jugador. Vale, esto como digo son accesorios que me he hecho yo, que hay en internet, una pequeña ayuda para los accesorios, completamente extra. Aquí está el manual básico y estará la cara posterior del manual. Como he dicho, tablero principal de juego, tablero de inmersión, ¿vale? Tenemos inversiones desde el 0 hasta el 23, que es donde está la gema que tenemos que alcanzar o superar, ¿vale? Al final del último turno, el jugador que haya alcanzado la profundidad más grande, mayor, mayor de 23, tiene que ser igual o mayor a 23, gana el juego. Si ninguno ha llegado, el que más se acerque, pues gana el juego. Vale, y esta es la regla principal del juego. Aquí hay unas opciones, ¿vale? Estos son los animalitos que nos ayudan en las inmersiones. Vale, la tortuguita verde, vamos a identificarla, ¿vale? Porque la tortuguita verde nos va a ayudar avanzando un nivel de profundidad, ¿vale? La roja, que son una grande y una pequeña juntas, identificamos fácil, ¿vale? Para así es importante identificarlas bien, ¿vale? La verde pequeña, la roja dos pequeñas, que nos permite avanzar dos niveles y la manta raya, que nos permite avanzar hasta donde esté posicionado el siguiente jugador. Es la ayuda más importante del juego, ¿vale? Bueno, aquí estarían, que se me han movido. Las cartas de océano son estas. Son acetatos transparentes, vienen con un montón de dibujos, ¿vale? Y los que tenemos que tener en cuenta para el juego son estos. Los tiburones, ¿vale? Más tiburones, las mantarrayas, como ya he dicho, las ayudas especiales del juego. Y voy a buscar tortuguitas. Más tiburones hay aquí, por aquí ya se ve, ¿vale? Aquí tendríamos la primera tortuga verde, ¿vale? Esta sería la primera tortuga verde, la que te permite avanzar un solo nivel. Tortuga roja. Permite avanzar dos niveles a la vez, ¿vale? Y estos son más tiburones, más tiburones, etcétera. Hay incluso otros diseños. Aquí está la ballena, ¿vale? Hay un montón de dibujos. Pero los que tenemos que identificar son los tiburones, tortugas y rayas. Vale, como he dicho antes, aquí está la estructura del juego, aquí van las cartas de océano, como podéis ver. Os he puesto esta manta roja. Como podéis ver, pues lo que se basa el juego es esto, ¿vale? Nosotros tenemos que ver, nos podemos ayudar con una luz de móvil, con cualquier otro elemento, ¿vale? Pero nosotros lo que tenemos que ver es lo que hay debajo de cada ficha de océano. Nos interesa ver la primera, que esta sería la primera profundidad, y las cuatro siguientes, total cinco por turno, ¿vale? Hasta cinco por turno. Si hacemos menos profundidad, pues nos va a entrar con tres o cuatro. Pero, ahora lo explico cómo, necesitamos poder ser capaces de descubrir qué hay en las cinco siguientes fichas, ¿vale? Sobre todo es muy importante averiguar en qué profundidades hay o no hay tiburones, ¿vale? Eso es fundamental en el juego. Me voy a explicar todas las reglas, aunque ya las he explicado todas. ¿Vale? Y entonces, por eso viene esta carta blanca, ¿vale? Para que nosotros coloquemos la carta blanca debajo de nuestra mesa, y si ahora lo iluminas, si ahora iluminas bien las cartas, ¿vale? Pones una luz de móvil o cualquier otra ayuda, la puedes poner debajo del móvil, te cabe, ¿vale? Esas transparencias las logras descubrir, tendrás que averiguar, qué hay en cada profundidad. Es muy importante averiguar, sobre todo, si hay o no hay tiburones. Esa es la base del juego, ¿vale? Y así es como iría colocado en la mesa. Igual no te hace falta colocar este folio, porque ya la mesa es blanca, pero te lo colocan como ayuda. Luego estarían, como he dicho, aquí lo tengo al revés, aquí lo tendría que tener arriba. ¿Vale? Estarían las fichas de los nadadores. Como veis, tienen cinco circulitos. Son las cinco profundidades que podemos colocar por turno, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco. No estamos obligados a ponerlas todas, pero cuantas más pongas, pues más rápido avanzas, lógicamente, ¿vale? De eso se trata el juego. Después estarían estas pantallitas. No te voy a explicar nada, ¿vale? Bueno, que no me ayuda dentro ni nada. Es simplemente porque en este juego tenemos que programar las profundidades. Tenemos que hacer en privado qué colocamos en cada profundidad, que son estas fichas de aquí, ¿vale? Voy a sacar cinco a ver qué números hay. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? A los jugadores se les dan, pues, cinco fichas numeradas del uno al cinco, ¿vale? A los jugadores se les dan estas cinco fichas numeradas del uno al cinco. Y tienen dos caras. La cara blanca, que nos indica que no hay tiburones en esa profundidad. Nosotros colocamos una de estas fichas o dos fichas a la vez en uno de estos circulitos, indicamos que no hay tiburones, ¿vale? ¿Por qué querríamos colocar más de una ficha en un circulito? Porque el juego se basa en la velocidad. Cuanto más rápido avancemos en cada nivel, más facilidad tendremos para ganar los extra, que son las tortugas y las montas rayas. Cuanto más alto sea el número, es lo que se trata este juego, de que el nadador que ponga el número más alto en cada profundidad gana la ventaja, ¿vale? Entonces, si somos el nadador que pone los números más bajos, habremos avanzado, habremos ganado profundidad, pero no tendremos los puntos extra, igual no tardaremos más tiempo en llegar a la profundidad de 25. ¿Y cómo hacemos esto? Pues como he dicho antes, tenemos que localizar los tiburones y averiguar si hay o no hay tiburones. Si hay tiburón en una determinada profundidad, colocaremos una programación, una profundidad con el número y la cara de tiburón, ¿vale? Que en la siguiente no hay, pues colocamos el siguiente número, el que nosotros deseemos sin la cara de tiburón, porque pensamos que no hay tiburones. Y así con todos, por ejemplo, voy a poner una programación, por ejemplo así, la pongo al azar, ¿vale? Vale, cojo como ejemplo, aquí tenemos una programación en la que la primera profundidad, voy a quitar esta ficha que ya veo que no hay, pero bueno, la primera no hay tiburón, o sea, perdón, hay tiburón, o menos eso he pensado yo, en la segunda he pensado que no hay, en la tercera he visto que sí, en la cuarta creo que sí, y en la quinta sospecho que no hay, ¿vale? Y así se basa el juego. Si por ejemplo en la primera coloco que hay tiburón y no lo hay, ya he perdido todas, ya no puedo hacer ninguna más. Entonces se quitaría la ficha y se avanzaría. Imaginemos que he ganado la primera, que había tiburón, ¿vale? Pues ¿qué hago? Cojo la siguiente, he dicho que no había tiburón, no había tiburón, no había tiburón y sin embargo sí había una tortuguita verde. Entonces si yo soy el que ha puesto el número más alto, en este caso he puesto un 4, gano la programación. Si no, la ganaría otro. Pero como sé que no había tiburón, pues sigo avanzando. Siguiente nivel, que no sé lo que hay, no lo he visto. He puesto que hay tiburón, vuelvo a fallar, ¿vale? Si fallo, como he dicho antes, aquí hay una tortuga roja, pero no hay tiburones a la vista, si fallo esa y las siguientes, las pierdo. Lo mismo, sigo avanzando. Imaginemos que la gano, había tiburones y la gano. Sigo con la siguiente, estamos en lo mismo. Vuelvo a perder, no había tiburón. Y así es todo el juego, ¿vale? Entonces, cuantas más fichas de estas, de las que tienen los círculos, acaben a la izquierda, digo a la derecha, perdón, cuantas más fichas programe yo correctamente, más profundidades avanzaré en el tablero principal del juego. ¿Vale? Que es este. Cuantas más fichas avance, aquí, por ejemplo, imaginemos que este acaba así. Y esta desaparece porque la he perdido. Pues este ganaría cuatro niveles, avanzaría, si hemos empezado el juego, hasta el cuatro, y se quedaría en el cuatro. Si alguna de estas, por ejemplo, la que tenía la tortuga roja, la del cuatro, ha ganado la profundidad, y además es el que mejor número ha puesto, ganaría dos niveles, el cinco y el seis, y acabaría su turno en la profundidad seis, habiendo tenido cuatro profundidades. Y así funciona el juego, no hay más reglas. Eso es todo. Porque lo demás ya es meramente opcional y como detalle. ¿Vale? Voy a enseñarlo, para verlo, que está aquí debajo, pero es un detalle. ¿Vale? Aquí teníamos las otras pantallitas, para cada jugador, hasta cuatro jugadores, y jugar en modo solitario. Aquí tenemos los mappers, para los buceadores. Hay cuatro de colores, y uno negro. El negro es para el jugador solitario. ¿Vale? Un jugador que compite con nosotros en modo solitario. Y aquí tenemos fichas de extras, para hacer cosas diferentes en el juego, que nos pueden añadir un poquito de color. ¿Vale? Esta sería la ficha, por ponernos un ejemplo, esta que es más. Esta es más fácil, ¿vale? Esta es una ficha que permite hacer una sexta profundidad, en nuestra carta de profundidades, en nuestra carta de jugador, que tiene la cara de sin tiburón y con tiburón, pero sin número. ¿Para qué? Somos el que va a llegar más profundo, en ese turno. Entonces, esta nos permite, una vez en el juego, una vez solo en todo el juego, hacer una sexta profundidad, con la opción de que podamos ganar un punto extra. La mayoría de las fichas son para eso, esta tortuga nos da un nivel extra, los delfines son para otra cosa, pero es un poquito gracioso, el tiburón blanco fastidia a los demás, y si es el jugador que tiene el tiburón blanco, pues una vez en el juego, permites que si del resto de jugadores, al menos uno ha fallado, fallen todos y tú sigas. Pero como todos acierten, hayas hecho lo que hayas hecho tú, pierdes. ¿Vale? O sea que el tiburón, cuidado con él. Este nos permite dar tres puntitos extra, a cualquier programación, una vez en el juego, y así todo. Y estas cartas, son para el modo solitario. Las tres primeras profundidades, son las básicas, y las que vienen en azul oscuro, son las de grandes profundidades. Es un poquito al revés, porque las tres primeras, y las dos de abajo, se pueden poner en este caso, la siguiente de abajo, porque la otra no tiene, estas cuatro, se pueden programar en cualquier nivel, hasta el nivel 16, creo. ¿Vale? Sí, 16. Una vez el jugador solitario pasa de este nivel, ¿vale? Ya las de abajo, no se tienen en cuenta, y solo valen las de arriba. ¿Vale? Y así con todas. Estas se barajan, se cogen aleatoriamente, y este es el turno del jugador solitario. ¿Vale? No, como veis, no viene si hay tiburón o no, porque el solitario siempre va a ganar, la puntuación, lo único que le tenemos que ganar, el número. Tenemos que poner más que él, en estas puntuaciones, sin saberlo, lógicamente. Y así es como funciona, en modo solitario, no tiene más. Y esto es todo. ¿Vale? Yo tengo tres, accesorios, de estos de aquí abajo, de las fichas, de, que venían en, en una pequeña expansión en inglés, el ocelote, el narval, y el pez globo. El pez globo, tenéis que aguantar la respiración. El primero que, que respire, deja de programar, deja de poner fichas en, en el nivel de buceo. ¿Vale? O sea, que este es un poco fastidio. Y cada uno tiene sus pequeñas reglitas, le saca una chuleta, y ya está. Esto no tiene más. ¿Vale? En resumen, te ha dicho, es un juego rápido, de jugar. La dificultad que tiene, son las, fichas de océano, de acetato. Este juego lo juegas, dice media hora, menos de media hora. ¿Vale? Porque las reglas, se aprenden en cinco minutos, y si sois un poco torpes, y no llegáis al final, se juegan diez, quince minutos. Si llegáis al final, pues veinte, veinte, cinco. Pero es muy sencillo, que la pega que yo lo veo, pues claro, los fichas de océano, tienes que tener, mucha intuición, con la luz del móvil, ayudarte, y bueno, suerte. Y poner más, un mérito que el rival, claro. Ahí está el truco. Dale. Un juego muy divertido, y para probar. Bueno, un juego de mayores de ocho, no será porque tú más, es muy divertido.